¿Has dejado de ver a tus amigos desde que vives en Sevilla Este? ¿Cansado de gastar un monobús entero cada vez que pasas la S30? ¿Estás hasta el moño de la bromita de Córdoba Sur? ¡Ahora todo va a cambiar! Vuelo con destino a Sevilla Este. Embarquen por la Puerta a la Carne. Nace la nueva ruta aérea Sevilla Este-Triana. Vuelos diarios a precios irrisorios. Pilla ya tus asientos en Publiairlines.com. ¡Vamos! ¡Publiairlines.com! Y vuela de sevillanas maneras. Última llamada al vuelo de la hora del tapeito. Campaña de la AIPS. San Publicito 2024.